van a reunirse a las 15.30 horas en la ciudad de Junín. Viajarán legisladores locales, van a viajar también representantes de instituciones intermedias y, por supuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal. Si ustedes me preguntan quiénes van a participar de esta reunión del Gobierno de la Policía de Buenos Aires, todavía no lo podemos confirmar, pero a medida que vayan confirmando, lo vamos a ir comunicando. Lo que sí, una vez finalizada esta reunión, como dijo el Intendente, seguramente va a ser la última. Se va a brindar al regreso una conferencia de prensa, lo hará el Intendente Municipal, acompañado por quienes fueron junto a él a la ciudad de Junín. Está prevista a las 15.30 horas esta reunión en la ciudad de Junín. ¿Hay alguna información respecto a cuál sería el tema que se va a tocar en Junín? No, fue convocado el Intendente, recibió el llamado por parte de un Ministro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabes qué es, puede ser? Y a las 15.30 se acaba de acordar esa reunión en Junín, un lugar de coordinar un lugar neutral, más cercano. ¿Cuál sería la gente autoconvocada que por ahí pretendería llegar al lugar del coordinador? No, no, no. Por favor, este es el otro mensaje. Por favor, se le pide a la población por parte del Gobierno Municipal que por favor espere al regreso de este nuevo contacto que tiene el Ejecutivo y toda la ciudadanía con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que por favor que esperen al regreso. Están representados todos los sectores políticos que van a estar presentes, que espera al regreso que el Intendente va a brindar. La conferencia de prensa, acompañado de legisladores y de, bueno, integrantes de instituciones. Es la última instancia institucional esto, ¿no? Sí. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. ¿Existió alguna denuncia para que llegue la policía acá? No hay ningún comunicado, no hay nada escrito. O sea, llegó la policía, pero no está la comunicación al Gobierno Municipal. ¿Y por qué está la policía frente a la máquina? Bueno, eso no soy yo para certificar eso. De todas maneras, se ha dado todo en buenos términos institucionalmente. Se ha dado... Hubo dos reuniones hoy con la policía. Claro, todo en buenos términos. No se pierde la institucionalidad que el Gobierno Municipal ha mantenido hasta el día de hoy y es lo que no tiene que perder. Por eso esta reunión a las 15 y 30 horas en la Ciudad de Junín. Gracias, Walter. Muchas gracias. La palabra de... Bueno, hasta acá entonces escuchábamos lo que decía Walter sobre cuáles son las...